Te recibí el corazón Te recibí el corazón con toda el alma No me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenías que ser tú mi única desesperación Me diste el corazón y me lo diste herido Otro amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte ¿Por qué tenías que ser tan tirana? Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Música Siempre que hago el intento Siento de olvidarte Oye tirana no lo puedo lograr Siento los mismos deseos de besarte Oye tirana tú me vas a matar Habiendo tantas mujeres en el mundo Y yo solo contigo me tenía que encontrar Me diste el corazón y me lo diste herido Otro amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte ¿Por qué tenías que ser tan tirana? Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Música 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 Música